Buscar, quien pudiera ser, hoy decidí correr lejos de ti para encontrar Aquella mujer, la que quiero ser, la que no le teme a tu censura cruel Hoy, yo solte mi pelo y lo pinche a mi piel No pensé siquiera si te gustaría ver a esa mujer, la que quiero ser, la que no le teme a tu censura cruel Quiere ser la luna, quiere ser la huella, quiere ser el pecado de su corazón que puede esperar Quiere ser esa lágrima, que va a ser su garganta, que va recordando cada beso que le extraña Hoy, me quise el vestido y veo la piel, que adorna mi alma, que cubre mi ser Con esta mujer, tengo amor y miel, que no le teme a tu censura cruel Quiere ser la luna, que quiere ser la huella, quiere ser el pecado de su corazón que puede esperar Quiere ser esa lágrima, que va a ser su garganta, que va recordando cada beso que le extraña Hoy, me quise ser la mujer, la mujer que se pierde, la mujer que se encuentra Hoy, me quise ser la mujer, que va a ser su garganta, que va a ser su garganta, que va a ser su garganta La luna, 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 la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días